Querida familia de Santiago del Estero, los extraño, tengo muchas ganas de volver a reencontrarnos en especial en la última semana de cara al gran desafío juntos que tenemos al 22 de noviembre. Yo estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado y les pido ahora el esfuerzo final para que definamos esta elección el 22 de noviembre en favor del desarrollo del querido pueblo de Santiago del Estero, junto a Clavio, junto al doctor Gerardo Zamora y fundamentalmente un sentimiento de gratitud. Todos saben que el Aster Merriondo marcó mi vida para siempre, así que tengo un cariño y un compromiso muy especial con todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en luna a las 5 de la tarde.